¿Qué le dirías a ese niño? No le des tanta bolilla al pasillo del liceo. Levantá la cabeza porque si es tu sueño, levantá. Y seguí que va bien. ¿Ese mundo de la noche cómo es? En otros tiempos yo me perdía un poco, ¿sabes? Perdí una familia por eso. Perdés el piso emocional. Yo experimenté depresiones reales. ¿Cómo te llevas con Dios? Él siempre me muestra que tiene razón. ¿Sos un tipo feliz? Soy muy feliz. Ahora más, porque viene una pichona. Ella va a venir en un hogar donde hay mucho amor.